¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos con el novillero Orlando Mirafuentes de Anda, que bueno, va a torear el domingo en la segunda novillada de esta temporada. Orlando, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Felipe. Muchas gracias por el espacio. Pues mira, yo provengo de una familia sumamente taurina, por parte de mi padre. Mi familia paterna es muy aficionada. Mi tío José Luis, hermano de mi padre, fue matador de toros. Tengo muchos tíos que lo han intentado, muchos tíos que han sido banderilleros. De hecho, yo soy la cuarta generación de toreros en la casa. Entonces, pues creo que lo llevo en la sangre, ¿no? Creo que nací con eso. Yo desde que tengo memoria quiero ser torero, nunca quise ser otra cosa y la verdad que no consigo mi vida sin torear. Claro, pues, digo, muchos sacrificios, que al final no son sacrificios porque es lo que te gusta, es lo que amas y pues es la decisión que tú tomaste, ¿no? Dejas de ir a fiestas, dejas de ver a tus amigos. Que a veces con 18 años, 19, pues es difícil, ¿no? Porque todos están en ese ambiente. Pero yo creo que los dos momentos más significativos fueron el día que repetí en Aguascalientes, que mi abuelo estaba muy enfermo y yo tuve que irme a torear a Aguascalientes. Y el día que falleció mi abuela yo me tuve que ir a torear a Torreón. Yo creo que fue el momento más difícil porque me fui completamente solo. Todos estaban en el velorio de mi abuelita y yo me tuve que subir ese camión e irme a torear y pues sí es pesa, ¿no? Porque tú quieres estar con tu familia y eso, pero al final pues tienes que cumplir con tus obligaciones. De por sí son pocas las oportunidades, entonces pues no puedes dejar pasar ninguna y creo que la muerte de mi abuela fue el día que fue más complicado para mí. O sea, salir a torear cuando un día antes estaba velando a mi abuela o ese mismo día, pues sí, sí fue algo complicado, pero bueno, al final me sobrepuse y fue una tarde en la que me fue muy bien. Sí, creo que, digo, no he toreado lo que quisiera, la verdad, pero he tenido la oportunidad de hacer mucho campo. Afortunadamente ahí hay muchos matadores que me apoyan, que confían en mí y que me llevan a atentar. Entonces, pues todo este año de mi última tarde en México del año pasado a esta tarde, el domingo, pues he estado tentando bastante y creo que llego muy maduro, creo que llego con las ideas mucho más claras. Lo estoy disfrutando mucho, siempre es un compromiso muy difícil y pues a uno le pesa. Yo me acuerdo del año pasado, era mi tercera temporada y era una tarde muy importante para mí, salí con mucho compromiso, era un gran cartel y creo que me ganó un poco el compromiso. Ahora me siento como cuando el debut, estoy muy emocionado, muy contento, muy tranquilo. Al final de cuentas es lo que disfruto y lo que amo hacer, entonces pues eso voy a salir a hacer, a disfrutar. Creo que estoy teniendo esas sensaciones que tenía cuando empezaba, como cuando debuté de novillero y pues estoy muy contento y ojalá pueda transmitirle esa alegría y esos sentimientos a la gente. Claro. Y bueno, como última pregunta y un poquito aquí extra, la alternativa está cerca, ¿qué sientes tú? Pues yo me siento preparado, me siento que ha llegado el momento. Tengo ya, acabo de cumplir seis años de novillero, entonces creo que ya es un camino recorrido. He toreado plazas muy importantes, he tenido la oportunidad de torear en Sudamérica, he estado en Europa, entonces creo que ya tengo los fundamentos para tomar una alternativa. Ojalá se me den bien aquí las cosas porque mi sueño la verdad es tomarla aquí en la Plaza México. Y ojalá tenga esta temporada la suerte o no sé cómo llamarlo, pero de estar bien, de triunfar tres o cuatro tardes para poder venir a tomarla aquí en la Plaza. Claro, el sueño de todos los torres. Bueno, Orlando, pues mucha suerte. Gracias. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a la afición? Sí, pues que los espero el domingo, que voy a salir a entregarme, que es la tarde más importante de mi vida y que voy a salir a dejar mi vida, ¿no? Que al final de cuentas no consigo mi vida sin torear, entonces creo que arriesgar tu vida para obtener una mejor es algo muy bonito y muy torero y me parece que es un gran cartel, me parece que es una nubillada de excelente procedencia. Entonces, pues, bueno, aquí los esperamos. Gracias. Gracias.